Como siempre llama la atención que la FELCB es la que ha reaccionado la mayor cantidad de denuncias. Lamentablemente no se puede bajar todavía la estadística de denuncias de violencia especialmente cometidas contra mujeres. Durante los cuatro días del carnaval se registraron 583 denuncias. Afortunadamente no se registraron feminicidios durante estas fiestas a comparación de 2018 que la cifra era de tres mujeres victimadas. A nivel de delitos la FELCC ha recepcionado 264 a nivel nacional, FELCB 293 y DIPROVE 26, en total 583. Por departamentos, los departamentos que más han destacado son a nivel de denuncias procesadas, el departamento de Santa Cruz 165 casos, el departamento de La Paz en segundo lugar 155. La Paz, Santa Cruz y Tarija fueron los departamentos donde mayores denuncias fueron atendidas. La policía boliviana ha demostrado una eficacia. Ha habido una presencia muy intensa en carreteras, en trancas. Ha habido una campaña muy intensa a través de los medios de comunicación, especialmente en lo que implica el consumo de bebidas alcohólicas. Como ustedes saben, también es importante destacar que en Oruro, a través de la ley seca, se ha podido reducir el índice de hechos, tanto de tránsito como faltas contravenciones y delitos. Asimismo, el ministro del gobierno indicó que 66 personas fallecieron durante estas fiestas. Sin embargo, varias de estas fueron por muerte natural, intoxicación alcohólica, lo que indica un decremento del 35%. Quinto.